El peso Welter, Tim Witherspoon Jr. con 10-3-1, 2 por knockout contra Dusty Harrison Hernández de 19 años de edad contra Timothy Witherspoon Jr. de 29 años. Como ya les decíamos, serán 8 rounds. Ojo como Hernández, Alex, un peleador que tiene fuego, pero que tiene una explosión en los golpes. Interesante, interesante este combate. Sí, totalmente, sobre todo la diferencia que tenemos de edad es la diferencia en experiencia también. Así que ya escuchamos inmediatamente a la referee que les daba las indicaciones. Así arrancamos, noche de combates. Primer episodio de 8. Ahí inmediatamente muy activo. Nuestro referee, dice Dense Espacio, inmediatamente tratando ahí Witherspoon Jr. de marcar el ritmo, pero bien contesta y en la defensa por parte de Dusty Harrison Hernández. Sí, Harrison es un peleador que se ve peleando y de la manera, la técnica que tiene Alex y la manera que calmadamente le da a parecer como que tiene bastante experiencia, muchas peleas. Es un peleador, no parece un peleador de 19 años, un peleador que se relaja muy bien el colíltero y utiliza muy bien su técnica. Exactamente los dos con la misma estatura, como pueden observar, con un poco más alcance, Harrison Hernández, Dusty Harrison Hernández. Buena defensa por parte de Witherspoon Jr., que tiene bien ese brazo derecho. Ahí trata de conectar inmediatamente a la zona hepática. En este momento veo ambos peleadores que se están estudiando uno al otro. Harrison, ese es el estilo de Harrison peleado, un peleador bien calmadamente, como lo estaba diciendo. Pero que cuando tira, cuando suelta los puños, lo hace con explosión y es algo muy importante, el boxeo. También tiene buena pegada, algo que Willispoon tiene que cuidarse de esa derecha de Dusty Hernández Harrison. Y sobre todo, como mencionábamos previo, tenemos 10 victorias por knockout de Dusty Harrison Hernández contra solamente dos de Witherspoon Jr., así que tiene mucho más golpe. Ahí sí lo sorprendió, lo tenía con la esquina, pero salió bien Harrison Hernández. Y ahí empezó Harrison a aplicar esas técnicas sobre pequeños movimientos que son muy importantes. Harrison Hernández, originario de Washington, D.C. Witherspoon Jr. de Filadelfia, Pensilvania. Se va a tener que mantener, tiene que, Witherspoon le conviene mantener la distancia a Alex en este combate. Mantener ese jab activo, muy activo para mantener a Harrison en la distancia. Buen movimiento también por parte de Hernández Harrison, buen movimiento de pies, buen movimiento de piernas. Bueno, estamos cerrando ya este primer episodio interesante, inmediatamente interviniendo nuestro referí. Y vamos al estudio con nuestros compañeros Claudia Trejos y Leopoldo González. Gracias Alex, Delvin, la verdad, la acción se pone caliente en Chicago. Tenemos a Dusty Hernández Harrison que pone su marca invicta con solo 19 años. Ante, podríamos decir, un Tim que está buscando reencontrarse con la senda de la victoria. Sí, pero lo que mencionaba Delvin, me parece muy importante, este chico, Harrison, para 19 años, realmente tiene muy buen boxeo, bastante paciente en el cuadrilátero, sabe medir cada uno de sus pasos y sus movimientos. Un chico que realmente tiene muy buen futuro y sobre todo en esa categoría por el tamaño que tiene. Y gran pegada, 18 victorias, 10 de ellos por la vía del cloroformo, vamos a ver exactamente cómo se compaginan estos dos boxeadores en esta velada. Vemos que la edad es un factor muy importante, la estatura muy pareja, el porcentaje de knockout, 57.9 y rounds peleados, 70 y solo tiene 19 años. Impresionante, regresamos con Alex y con Delvin y la acción. Muchas gracias una vez más desde New Jersey, desde el Richard Cody Arena, saludándoles Delvin Rodríguez, su amigo Alex Pombo, nos vamos inmediatamente a este segundo episodio. Delvin, ese primer round muy parejo, creo que los dos manejando muy bien el ataque. Sí, sí, claro que sí, es un acento parejo como dice Alex, pero me parece que Harrison sacó la mejor parte, Harrison que salió como que conectaba, lastimaba a Witherspoon. Y supo mantener la distancia, un Harrison que como estaba diciendo, repito Alex, se ve, se le nota la experiencia que tiene, se le nota la técnica y como dijo nuestro hermano Leopoldo, es un peleador que tiene buen futuro. 32% ahí, 47, 15 para Hernández Harrison, Witherspoon Jr., 45, 13, un 29%, hace unos momentos lo veíamos como lo estaba sujetando, se tardó realmente, dice no, no lo puedes jalar. Se ve un peleador fuerte, Harrison, se le ve los músculos a Alex, la potencia que tiene, cada vez que conecta uno de sus golpes. Ya lo mencionaban, la cantidad de peleas que tiene y el récord, sobre todo por knockout, 10 knockout los que tiene, un golpe fuerte con ese puño, con esa mano derecha. Parece que le fuera mejor, si se concentrara un poquito más a Alex en tirar combinaciones, lo veo que está dependiendo bastante, tirando un golpe a la vez. Para poder desarrollar bien, tiene que tratar de concentrarse un poquito más en tirar combinaciones, dos o tres golpes, olvidarse de un solo golpe. Y como que no quiere soltarse, como dices, tira un golpe como para medir nada más y después no sigue atacando. Y ya se está mirando la diferencia y la potencia que tiene, se ve que es más fuerte Harrison. Me parece que está sintiendo sus golpes ya, Whitterspoon. Sí, totalmente, ya yendo hacia atrás, tratando de protegerse inmediatamente, ya se le ve que empieza a jalar aire con cierta dificultad ahí, Whitterspoon Jr. Sí, Whitterspoon tiene que aplicar, aplicar ese jack, muy importante para él, usar esa estatura que tiene, usar ese alcance. En la zona dentro me parece que le va mejor a Harrison, ya que tiene mejor pegada y ha demostrado que tiene mejor técnica. Es más inteligente en la zona corta Harrison. Tres derrotas para Whitterspoon Jr. hasta este momento invicto para Hernández Harrison. Y ahí empieza a prenderse un poco el público ahí, conecta bien con esa derecha. Ahí todo parece indicar que Hernández Harrison empieza a tomar la ventaja y le contesta bien la derecha, creciendo en intensidad. Regresamos. Kelvin Rodríguez, su amigo Alex Pombo, interesante hasta este momento, aunque ya se empezó a inclinar a favor de Hernández Harrison, de 19 años de edad, cerrando fuerte, aunque trató Whitterspoon Jr. de contraatacar en esos últimos 10 segundos del segundo episodio. Sí, a Whitterspoon siempre le va ahí mal en la zona corta, ya que ha demostrado a Dusty Harrison de que tiene buena pegada, como que da a entender a Whitterspoon que la ha sentido, pero aún así se le evoca en la zona corta, Alex. Me parece que ahí no le va bien, tiene que mantenerse a esa distancia, seguir aplicando su jab para mantener esa distancia, y, claro, desarrollar las combinaciones. Bueno, recuerden, nos pueden seguir por todas las redes sociales, por Twitter, por Facebook, mándenos sus comentarios, sus preguntas, pueden ir analizando la pelea con nosotros, mandarnos su análisis, su comentario, y aquí estaremos con mucho gusto para contestarles. Ahí se trata de salir a Hernández Harrison, que lo tenía ahí un poco complicado contra las cuerdas. Ahora, tú sabes, Elvin, siempre los dos primeros rounds es para medir al rival, para medir al oponente. No ser que sea un combate, una pelea a cuatro episodios, o que sea una pelea corta, siempre tienes esa lusanita en los primeros dos episodios para tratar de conocer a tu rival. No, yo creo que sí, y me parece que lo hizo muy bien Harrison, el primer asalto lo estaba estudiando a su oponente, un Harrison que está acostumbrado a este estilo de pelea, donde se le va encima o me lo va a corta distancia, porque tiene esa pegada, Alex. Aún esta noche lo estoy mirando, que estoy viendo que solamente estaba utilizando un solo golpe a la vez, y de esa forma no le va a ir muy bien. Tiene que tratar ya de soltar las combinaciones. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, y aquí lo trataba de mandar un par de combinaciones. Wittlespoon Jr. contraataca, cuando efectivamente Hernández Harrison manda combinación de golpes, es cuando más daño le hace a Wittlespoon Jr., pero cuando trata de medir solamente con un golpe, es cuando realmente no saca ningún beneficio de ese ataque ofensivo. No, y ahí demuestra Harrison que es más fuerte que Wittlespoon, se ve cómo empuja a Wittlespoon, cómo lo lleva a las cuerdas, a la esquina, y ahí es donde toma la ventaja Harrison. Ahora también en algún momento puede ser para Hernández Harrison, vamos a decirle así, cierta precaución que tiene también, no se quiere abrir en la pelea, no quiere descuidar esa defensa, porque hemos visto que Wittlespoon trata de contraatacarlo siempre cuando abre esa defensa, precisamente. Ya estamos en la recta final de este tercer episodio, sigue creciendo en estésida, regresamos a New Jersey. Recuerden, más adelante tendremos a Elvir Muricki contra Bleica Caparello y Jorge Díaz contra Luisa Rosa. Las mejores acciones hasta el momento para entrar ya en este cuarto episodio. Llegamos a la mitad de la pelea, hasta el momento, ¿cómo la has visto? ¿Por quién te inclinas? Me parece que Harrison ha hecho, ha ganado la mayor parte del combate, la razón de que se ve lo contundente que son los golpes, es bien efectivo cuando tira las combinaciones, Alex, y ha logrado llevar muchas veces a Wittlespoon a las cuerdas, donde aprovecha la situación, mientras que Wittlespoon no ha podido aplicarse, ya no ha podido conseguir esa distancia hasta ahora. Aunque en el porcentaje los tenemos exactamente igual, un 30% de efectividad, tú lo tienes con uno de diferencia a favor de Hernández Harrison. Recuerden, la tarjeta extraoficial de Delvin, ahí sí conectó bien con esa izquierda, sí le sacudió bien el rostro, el pómulo ahí a Hernández Harrison. Bueno, vámonos inmediatamente con nuestro compañero Bernardo Zuna, que está ahí a nivel de cuadrilátero. Adelante, Bernardo. Muchísimas gracias, aparentemente Tim Wittlespoon está entrando en ritmo con el contragolpe, pero la diferencia de experiencia amateur podría ser factor importante. Harrison tuvo 197 combates amateur, varias veces fue campeón junior en guantes de oro, mientras que Tim Wittlespoon, aunque su papá fue el excampeón mundial peso completo en dos ocasiones, arrancó en el boxeo a los ocho años, pero solamente tuvo 15 peleas amateur, y eso, te digo, puede ser factor determinante mediante que transcurran los rounds. Gracias a Bernardo, donde inició su carrera contra Alejandra Alfonso, allá en el 2011, en el mes de junio, este chico Hernández Harrison, y ha tenido mucha actividad, tuvo tres peleas en el 2011, en el 2012, estuvo prácticamente con siete peleas, impresionante el ritmo que le ejercieron. Más adelante, recuerden, Rosa contra Díaz, Luis Rosa contra Jorge Díaz, Luis Rosa de New Haven, Connecticut, Jorge Díaz de New Brunswick, New Jersey, a ocho episodios, y más adelante tendremos a Elvira Buriki contra el australiano Breyka Caparello. Por lo pronto sigue un buen combate el que hemos tenido, Delvin. Sí, un Harrison que acostumbra como a desgatar a su oponente, como lo está haciendo en este momento, y está cayendo en la maraña de Harrison Witherspoon, ya que no puede mantener esa distancia. Un Harrison que va encima va a poner presión, y lo va a llevar a la cuerda para desgatarlo, y buscando ese nocao. Hablábamos de los siete combates que estuvo en el 2012, también muy activo el año pasado, ocho combates los que tuvo este chico Hernández Harrison. Regresamos. Regresamos aquí noche de combates, estamos ya entrando en esta recta final de nuestro primer episodio, de nuestro primer combate, perdón, el séptimo episodio, donde todo se ha inclinado a favor de Hernández Harrison, a Witherspoon Jr., que definitivamente tendrá que sacar algo, y ser mucho más agresivo si quiere doblar esta pelea. Sí, le veo muy difícil para Witherspoon Jr., y es un peleador que, como estaban hablando, Alex, no lo ha conocido con esa pegada, ¿no? Me parece que ya necesita un nocao para poder ganar este combate. Y tú solamente le has dado el segundo episodio a Witherspoon Jr., que sí, fue cuando realmente más agresivo, y más al tú por tú se puso contra este chico Hernández Harrison. ¿Sabes otra cosa que creo que me gusta de Hernández Harrison? El que se sabe administrar, creo, en la pelea, sabe llevar calmo los episodios. Sí, parece un peleador con mucha experiencia, peleador calmadamente. Va a ser al frente tratando de rescatar, y lo he logrado en esta noche. O sea, Witherspoon ha caído en la trampa de Hernández Harrison en esta noche. Llegándose en la zona corta, aquí, como vemos. Otro punto importante, ahí efectivamente lanzando las combinaciones, como tú mencionabas, pero algo hay que darle mucho mérito a Witherspoon Jr. Hablamos del nocao que tiene Hernández Harrison. Le ha pegado fuerte, y está cansado, pero no lo ha tambaleado. Me parece que ahora sí está lastimado Witherspoon Jr. Sí, ya se ve que ya está medio tango, o menos de medio tanque, ya prácticamente tratando de recuperarse o jalar aire. Aquí es donde tiene Hernández Harrison, hace poquito un pequeño espacio hacia atrás, Alex, para poder conectarse con esas combinaciones. De esta manera está muy encima de Witherspoon, y no se da ese espacio para conectar los golpes. Sí, sobre todo también vemos a una Hernández Harrison ya en este séptimo episodio, pues ya también le cuesta trabajo. No es para menos el llegar, y con la cantidad de golpes que ha estado lanzando ahí, manda el contraataque. Witherspoon Jr., que sí conectó, tuvo efectividad en el rostro de Hernández Harrison. Ahora, ¿qué tiene que hacer Witherspoon Jr. si quiere sacar esta pelea adelante? Witherspoon Jr. tiene ya que tirar todo lo que tiene, tirar combinaciones, tres, cuatro golpes, pero mantenerse a la distancia, tiene que mantenerse a la distancia, porque siempre cuando sale perdiendo, cuando está en distancia corta, ahí es donde aprovecha a Hernández Harrison y siempre saca lo mejor del intercambio. Y fíjate que curiosa, porque Hernández Harrison tiene un poquito más de alcance sobre Witherspoon Jr. Regresamos, Noche de Combates. Aquí Noche de Combates, terminó nuestro primer combate. Más adelante recuerden, Jorge Díaz, Luis Rosa, Elvir Muricki y Blake Caparello. Estamos desde el West Orange de Richard Cody Arena en New Jersey y van a ver lo que sucedió hace unos momentos que nos fuimos a la pausa. Empezó el equipo de cada uno, tanto de Hernández Harrison como de Timo Witherspoon Jr. Empezaron a discutir de manera intensa. Hubo ahí una diferencia de opiniones. Vean, tuvieron que separarlo. Algunos de seguridad, gente involucrada, algo, un comentario ahí que no... Sigue caliente la sangre, Alex. Sí, total. Después del último asalto. Sí, pero creo que considero que lo que esperábamos, hablábamos de la diferencia de edades, 10 años de diferencia. Tú lo tienes en la tarjeta extraoficial, 79, 73, solamente el segundo episodio. Se lo das allá a Witherspoon Jr. Pero lo que mencionábamos, la verdad le aguantó los mejores golpes, Hernández Harrison, supo administrar la pelea, trató de buscar el knockout, pero no lo consiguió. Vamos a escuchar a nivel ahí del cuadrilátero. Con esto se mantiene invicto, se va a 19 victorias, se queda con a 10 por knockout, 78, 74. Creo que fue muy claro, decisión unánime. Creo que en esta ocasión todos estuvimos de acuerdo. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Fue una buena decisión. Bueno, hay que darle su mérito a Witherspoon Jr. Regresamos en un momento más, Noche de Combates.